Todo lo que es cartón, cuando llega la mercadería, desarmó las cajas y las llevo al cono. Lo que es botella, lo guardo porque vendo cosas sueltas. Lo que es cáscaras, todo lo que es para tirar. Yo tengo un tacho y lo voy guardando con arena, con tierra, para plantas. Y lo que son horas de comida, hay muchos perros dando vueltas, así que a los perros. No hay otra cosa para tirar acá, simplemente eso. Oh, no 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 y no 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 no, no 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 no. . Gracias.